No se me hace mal que entre familiares vayan a ayudar a sus familiares enfermos, aunque parezca que están dearrimados, aunque eso no es real, en realidad quieren ayudar a sus familiares. Eso se podría ver bien porque entre familiares deben de ayudarse porque son familia. Para que no se quede sola o para cuando necesite alguna medicina, que le lleven comida, que no pueda caminar, que le cambien pañales o algo, pues si es por interés, pero si terminan ayudando a esta persona, pues yo tampoco al último lo veo tan mal. Entonces esas personas que a lo mejor no se arriban o empiezan a criticar al pariente, pues que también se acerquen a cuidar a su familiar. El hecho de que yo ponga como responsable a mi pareja, de mi familia, eso también está mal. A mi parecer, tendemos a querer apoyar, pero a veces ese apoyo que le damos a nuestra pareja se convierte en una obligación. Fíjense que ahí el segundo dio justo en el clavo. También mucha gente critica sin saber realmente lo que pasa. Entonces invitamos a todos los que critican a que también se den una vuelta y que echen la mano ayudando con el enfermo que tengan en su familia, porque es muy fácil criticar, ¿no? Es muy fácil criticar. Ok, seguimos, Marisela. Sí, estoy de acuerdo que le tiré todo a mi mamá, pero eran cosas que yo, bueno, a mi parecer, eran cosas que ya no tenían uso. Las pilas de periódico eran tres pilas de periódico. Eso al que te importaba es mi casa y tú la tenías de respeto. Mamá, yo también tiré mis cosas que no servían porque ya es acumuladora compulsiva, acumula todo, todo. Entonces yo creo que mis cosas que también tenían valor las tiré, tiré muebles, tiré todo para hacer espacio, mamá, porque la casa estaba que no podías caminar. Cada rato me hablaban de que ya se cayó tu mamá. Pues ahorita, ¿cómo la tienes? Mamá, tengo seis meses y yo trabajo, mi esposo trabaja, tengo dos, tres hijos. Que no deberías de haber hecho. Tengo tres hijos y estoy tratando de... Ok, 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 ok. Martita, vamos a ser honestos aquí también. Es cierto que tú tenías vajillas rotas, sábanas que también están rotas. Estaban rotas, estaban bien, estaban bien. Estaban bien. Yo las tenía en cajas nuevas. ¿En cajas nuevas? Sí. No, mamá, no fue. Todo de siniso. No, mamá, ya estaban rotas. Ok, yo te pregunto, ¿para qué quieres, o para qué necesitas ocho vajillas nuevas? Yo las iba a regalar, pero yo sé a quién. Es mi casa, yo sé lo que hago en mi casa. Ok. Yo sabía a quién se las iba a no venir a invadir y tirar todo. Ok, ok. Martita, pero tú estuviste de acuerdo en que tu hija viniera a tu casa. Sí. Por lo tanto... Sí, yo estuve de acuerdo en que viniera a vivir, pero que no viniera a disponer ni de mi dinero, ni de mis cosas. Esa es otra cosa, que viniera a vivir conmigo. Pero entonces, déjame entender, porque no es de que ella venía a visitar un fin de semana y tú pretendías que ella se mudara a vivir, porque no es de... no es momentáneos. A vivir contigo, mamá, di la verdad, por favor. Y que se viniera con lo que te haya puesto y ya, ¿o cómo? No, ella dijo, mamá, me voy para allá de tu casa, me voy a ir a vivir a tu casa. No es cierto. Porque, este... Eso es mentira. Eso es mentira, mamá. Eso es mentira, mamá. Lo de la rodilla. Tú no valoras el esfuerzo. Una cosa que venga a vivir a mi casa es que yo hago, mamá. Yo dejé todo, mamá, por ti. No, no, no. ¿Por qué no le cuentas a la chingurita lo que realmente me haces? Dejé toda una vida por ti y tú no te das cuenta. No es cierto, no es cierto. Tú tienes que decir la verdad. No, yo. No es verdad, mamá. Eso no es verdad. ¿Por qué no le dices lo que me hacen? ¿Sabes qué me hacen chistar a comer con tu familia y me dejan ahí sola? Se van a comer y me dejan ahí sola. Mamá, tú no puedes comer taco, no puedes comer lo que sea. No le te traen nada. ¿Cómo no, mamá? Pero eso sí llega con su malteada, sus hamburguesas y ahí comiendo en frente de ella. Ok, te voy a decir una cosa, Marta. También, tú estás sometida a una dieta especial. No puedes comer lo que sea, mamá. Pero aunque sea que me traigan algo, ¿no? Tú no te puedes comer una hamburguesa. O que no me coman nada. Pero también te digo... Pero que me traigan algo o que me digan a ti, Marisela. Lo que pasa es que yo creo que ya está bien desgastada la relación y eso es lo que está pasando. Pero lo lógico es que tú de vez en cuando, Marisela, le dijeras a tu mamá, ¿sabes qué, mami, vente? Vamos, porque también a ella le hace bien salir. Vamos, vamos todos en familia a comer. El problema es que... Y no me dejan salir. El problema, Marta, es que esta relación ya pasó del desgaste a la violencia. Entonces... No, porque yo no le digo nada a su hija. Marta, 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 Marta. Nada más, le llamo la atención a su hija, que es una grosera. Marisela. Se viste con unas falditas así. Marta, ok, alto, alto, déjenme hablar. Déjenme hablar. Ya que estás hablando de tu nieta, Marta, ¿cómo está eso que tú cacheteaste al novio de tu nieta, lo corriste de la casa... Sí, mamá. Y te peleaste con tu yerno, perdón. Sí. Porque no lo golpeó. Mi hija agarró y le dio permiso a mi nieta. Y es de un fin de semana. Es mi hija, no tu hija. Una niña de 19 años. Ahí no te vas a meter, mamá. Y es de un fin de semana sola. Por favor, Marisela, déjenme hablar. Y con una asfaldita aquí. Y luego todo esto de aquí, todo despichado. Y luego están en la sala, señorita, besándose. Y el chamaco le está hasta metiendo la mano. No le voy a llamar la atención. Eso es mentira. Ok, en mi propia casa... A ver, alto, Marisela, permíteme hablar. Vamos a un corte y volvemos. Vamos a ir a la mañana. Gracias por ver el video.